Hola, mi nombre es Pedro Ocán, de Buenos Aires, Argentina. Yo soy el director de Fundación Huésped, soy profesor de infectología de la Universidad de Buenos Aires y consultor del Hospital Fernández de Buenos Aires. Y para mí es un placer invitarlos a participar en el curso web de API, que es un curso de actualización en conocimientos sobre HIV, que creo que todos necesitamos porque, por suerte, son muchas las novedades y tenemos una creciente cantidad de conocimientos nuevos en materia de patogenia clínica y tratamiento que creo que nos van a hacer de suma utilidad aprovechando el muy buen cuerpo de profesores que la API ha invitado para esta actividad. Así que espero que la puedan aprovechar. ¡Suscríbete al canal!